El regreso de Maki al exatlón ha dado mucho de que hablar entre los atletas, principalmente del lado rojo, y es que luego de estar varios días fuera de la competencia debido a una fuerte infección, parte del equipo rojo no le cree y Eliud no pudo evitar lanzar un comentario durante la ceremonia de inicio del duelo de los enigmas, y menciona que la caja maldita había regresado de vacaciones, pero haciendo referencia a Maki, y como era de esperarse, a Maki no le gustó este comentario y le aclaró a Eliud que ella no estaba de vacaciones y que estuvo recuperándose de algo grave, y con este comentario dejó callado a Eliud, quien solamente se rió. Sin duda, Maki no piensa dejar que minimicen su lesión y comenzó poniéndole un alto a Eliud. ¿Qué opinas del comentario que le hizo Eliud a Maki y qué opinas de la manera en la que Maki respondió? Déjame tu opinión en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.